¿Qué es el Departamento de Farmacología? El Departamento de Farmacología es uno de los más importantes en el currículum del médico cirujano. Nosotros analizamos cómo funcionan los medicamentos, vemos cuáles son los mecanismos de acción de cada uno de los fármacos que son útiles para el tratamiento de las enfermedades más importantes en nuestro país y en el mundo, y pues eso es lo más importante, imaginen que ustedes son egresados de medicina y necesitan dar tratamiento para alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, infecciones, entonces farmacología es precisamente ese vínculo entre estudiar medicina y empezar a dar tratamiento para las enfermedades. El Departamento de Farmacología tiene dos asignaturas, farmacología básica, que se da en segundo año, y farmacología terapéutica, que hace precisamente ese vínculo entre el conocimiento teórico de los medicamentos y la terapia eutica. El Departamento no paró, estuvo vinculando todo el tiempo los contenidos que estuvieran disponibles para los alumnos desde sus casas, a través de prácticas virtuales. Todas las prácticas que tenemos han estado siempre disponibles en formato digital y en formato presencial, y entonces fue una ventaja increíble lo que se ha trabajado desde hace más de 20 años con diferentes gestiones al frente del Departamento de Farmacología, la última de la mano del doctor Gil Magos, que hizo que todas las prácticas de farmacología estuvieran disponibles simplemente con tener una conexión interna. Tenemos unos... El Departamento de Farmacología, además de tener esta visión académica, 100% con respecto a los alumnos, también tenemos laboratorios de investigación. Tenemos varias líneas de investigación de la mano de nuestros profesores, que no han parado. Tenemos un laboratorio que se encarga del descubrimiento de nuevas terapéuticas, precisamente durante la pandemia estuvo trabajando el doctor Marco Velasco en el descubrimiento de nuevas posibles opciones terapéuticas para COVID, por ejemplo. Existieron otros enfoques desde nuestro departamento, en el departamento en específico, en el laboratorio de biomembranas, por ejemplo, seguido trabajando en el laboratorio de cumarínicos, en el Instituto Nacional de Cancerología, que tienen vínculos con nosotros. El departamento ha seguido de forma muy activa todo este proceso de investigación y quiere decir el continuo proceso de enseñanza con estos alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!